El autódromo, estando un poquito más bajito, de pronto por un tema de performance, no bailan. Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy vamos a hacer un recordeli sobre el carro. Bueno, sí señores, vamos a hablar de qué se le ha hecho a este carro, porque pues vamos a comenzar a meterle cositas al motor ya de performance. Pero ustedes dirán, ah no, el man ya tenía el carro así súper chévere desde un principio, el man lo compró así chévere o le metió por ahí los rines y ya. No señores, ustedes ven a migrando aquí tranquilo y ustedes ven aquí el tigre todo empoderado, pero no señores, eso no fue así siempre. Para los que no sabían, este carro antes era un carro de enseñanza y pues yo también me la pasaba trabajando en el 8 horas o 10 al día. Entonces pues este carro cuando empezamos el proyecto tenía muchas, con muchas cosas, muchos detallitos por mejorar, pintura, bueno. Entonces les voy a hacer un recordelis de lo que se le ha hecho al carro para ya empezar a meterle cosas de motor. Listo, entonces acompáñenme, les quiero contar la historia del carro y la mía. O bueno, no la historia, sino un recordelis de lo que se le ha hecho desde el principio. Así que empecemos. Bueno, lo primero que hizo fue comprarlo, obviamente me costó 14 millones de pesos hace como dos años que pues empecé, que lo compré, ahora sí para mí, para empezar a hacer un proyecto serio con el carro. La pandemia pues me alargó un año más todo, pero eso se compró hace dos años con culpa obviamente de la pandemia. Lo primero que se le hizo al carro fue pintar. Fue lo primero, obviamente no se pintó completo, pero sí se le arreglaron unos detallitos en el bumper, en los guardabarros se le hicieron algunos detallitos. Obviamente si usted quiere ver ese video más detallado, pues métase a mirar los videos que los voy a dejar en los comentarios. Está acá, voy a dejar el link de todos los videos de lo que se le ha hecho, pero bueno, fue lo primero que se le hizo. Se pintó porque tenía algunos rayones de guerra, pues obviamente cuando trabajaba todo el día. Otra cosa que se le hizo al carro fue los elevavidros, se le arreglaron los elevavidros adelante y atrás se le puso manija. Luego de los elevavidros se le arregló la apertura eléctrica de baúl, entonces pues desde el carro se le puede abrir y pues como se pueden dar cuenta, aquí abre. Después, bueno, toda esa parte eléctrica la tenía pues dañadita, vieja, averiada y también otra cosa, el bloqueo central, el bloqueo desde el mando del conductor, todo. Miren, los seguros como cierran y abren todos los seguros desde el mando del conductor. Bueno, luego empezamos a meternos ya con la tapicería del carro, donde se le cambiaron las carpetas de las puertas, que tenían un gris como aburrido, un gris feo, tanto eso, ustedes ya saben, miren mis videos. Y bueno, lo empezamos a meter con las carpetas de los lados, se le cambiaron a azul, en vinicuero, se le hicieron en vinicuero las carpetas y también se le cambiaron los tapetes con un motivo de Nissan Sentra V13. Bueno, también el carro sonaba antes muy duro, pero no era un sonido muy agradable que digamos, ya que solamente no tenía el resonador, o sea, se le había quitado el silenciador al carro y tenía un tubo directo. Entonces, pues no sonaba tan bonito, así que decidí mejor, hasta no tener un escape deportivo, que todavía no lo tiene, se le puso el original. Bueno, por otro lado, en el tema de motor, el carro está original de motor, se le tiene 110 caballos de fuerza al volante del motor y 75 a la rueda. Pero esto no siempre fue así. Resulta que cuando empezamos lo mandamos al dinamómetro y marcaba 105 caballos al volante y 70 a la rueda. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque tenía la chispa mal acomodada y no solo eso, tenía algunos, o sea, le faltaban algunos mantenimientos en los ductos. Bueno, ustedes en ese video también lo tengo aquí en los comentarios, para que ustedes, pues miren cómo fue el proceso de pasar de 70 caballos a la rueda a 75 sin hacer ninguna modificación mecánica. Lo único que se hizo fue mantenimiento. Quedó con 110 al volante y 75 a la rueda. Bueno, hablando un poco de su performance, en el cuarto de milla a 2.600 metros de altura, ustedes ya saben cómo es la cosa, con 70 caballos de fuerza a la rueda, o sea, no se le había hecho el mantenimiento, pero tenía su ring de 13 pulgadas y de 175 de ancha a la rueda, marcó 19.0 en el cuarto de milla. Luego de eso, todavía sin haberle mejorado el, sin haberle hecho el mantenimiento, se le compró ring de 14 pulgadas con llanta un poco más ancha, 185, y el carro subió el tiempo de 19.0 a 19.3. Después de eso, se le hizo la mejora de los 5 caballos de fuerza, con los mismos rines 14, y ahí marcó 19.1 segundos. Listo, en el cuarto de milla. Ahí estamos, ahí estamos en este momento. Ahí estamos, en este momento quedamos ahí, pero hay que tener en cuenta una cosa, y era que el carro estaba alto. No tenía todavía el lip de abajo, no lo tenía, y tenía los espirales originales. Estaba alto, estaba a 24 centímetros del piso, cuando la última pasada de 19.1. En este momento, gracias al lip de abajo, y a que se le pusieron espirales marca Manso, originales, deportivos para el carro, resulta que no lo hemos podido probar. No lo hemos podido probar, y ahí estamos. Falta probarlo en el autódromo, estando un poquito más bajito. De pronto, por un tema de performance, esta modificación no se ha probado. Yo sé, algunos dirán, ay, ¿eso qué va a incidir? Pero es que siempre son 9 centímetros. Suponganle que ustedes tienen un Mazda 3 Skyactiv, o un Ascent, o algo así. Digamos con los espirales, si eso baja 4 centímetros, tal vez no se va a sentir tanto la diferencia, pero 9 centímetros al piso, eso tiene que bajar mucho, tiene que incidir negativa o positivamente en el cuarto de milla. Yo diría que baja un poquito el tiempo, porque cuando uno pase de 80 kilómetros por hora, el aire que pasa por debajo del carro va a ser menor. Yo diría eso, o tal vez no sirva para nada esa modificación. Pues eso en términos de performance de cuarto de milla. Bueno, otra cosa que se le hizo fue obviamente mejorar el tema de las curvas, la suspensión. Ustedes saben, estos Nissan Zuru tienen una suspensión muy, muy blandita, les va muy mal en las curvas. O sea, si bien son buenos acelerando, en las curvas son muy, muy malos originalmente hablando. Este carro original en el Time Attack se estaba haciendo un tiempo de 1.25 segundos girando en el Time Attack. En el autódromo me toca así pa. Ahora, con los espirales nuevos marca Manso, hay que tener en cuenta que a este se le pusieron Coilovers deportivos, pero con los Coilovers solo se pasó en un track day, con la pista completa del autódromo, completa la pista haciéndose un mejor tiempo de 1.39 segundos, con los Coilovers. Pero esos Coilovers universales no me gustaron, porque eran unos espirales muy duros para andar en la ciudad en el día a día. O sea, servía tal vez para el autódromo, pero para el día a día no tanto. Entonces, con los Coilovers se probó en pista, pero completa. Pero en Time Attack sí se comparó el original con los marca Manso, con los espirales deportivos marca Manso. Y marcó, pasó de 1.25 a 1.19. Mejoró 6 segundos de los espirales originales a los marca Manso. Bueno, y por último, lo último que se le hizo fue cambiarle el alerón. Se le puso un alerón bastante bonito, que se le ve bastante coqueto atrás el alerón. Se le ve muy chévere. Y por último, algo que me pareció una chimba del carro, una re chimba, fue el lift delantero. Algunos dicen, no, ¿por qué no le consiguió el JDM? O algo así, pero pues bueno, le quise poner mi toque personal del carro. Además, otra razón fue que el JDM era muy caro. O sea, valía como mil dólares, algo parecido. Entonces, me pareció bastante costoso. Entonces, se le hizo un lift delantero a este carro, que corta muy bien con el carro. Y pues también se le baja un poco la estatura al carro. Y bueno, gente fierrera, eso sería todo por el video de hoy. Ese recordé rápido, recuerden mirar mis videos para ponerse en al día. Porque, bueno, vamos a esperar a que habrá en el autódromo para el cuarto de milla. Lo pasamos estando más bajito al carro, a ver si eso influye o no. Es que yo quiero documentar cada cosita, cómo influye en el performance, ¿listo? Les quiero documentar a ustedes, también lo hago por mí. Y recuerden, los quiero, les agradezco todo, porque sin ustedes no hubiera sido posible este proyecto. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!